Presupuesto Comencemos entendiendo qué es el presupuesto. Esta es la salud financiera de la entidad. Así de sencillo. Los presupuestos los puede hacer cualquier entidad. Por ejemplo, un negocio realizará un presupuesto para saber cómo gastará sus recursos durante este mes. Los presupuestos son especialmente importantes para las personas que inician y dirigen sus propios negocios. Ahora, si usted quiere realizar un presupuesto de su empresa, deberá recopilar información y seguir algunos pasos. Primero, deberá utilizar una hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo de presupuesto empresarial simple, como esquema para crear el presupuesto. La Asociación de Pequeñas Empresas tiene ejemplos, el SBA, que usted puede utilizar, incluido uno en específico para pequeñas empresas emergentes. Suscríbase a este canal. Aquí va a aprender mucho sobre negocios. Después, enumere todas sus fuentes de ingresos mensuales. Aquí usted deberá incluir ingresos por ventas y los intereses de las inversiones. Ahora, si su negocio no recibe el pago de inmediato en forma de efectivo o crédito, deduzca un porcentaje de sus ingresos esperados por pagos atrasados y no pagos por parte de los clientes. A continuación, deberá enumerar todos los gastos fijos necesarios, como el alquiler, los servicios públicos. Estos son pagos que siempre se debe hacer mensualmente, incluso si se tiene menos ingreso de lo esperado. Estos pagos no se puede eliminar. Son necesarios. Si sus gastos fijos se acercan demasiado a sus ingresos esperados, es posible que tenga problemas para realizar sus pagos. Si sucede esto, una solución sería reducir sus gastos fijos o convertirlos en gastos variables. Ahora, ¿qué son gastos variables? Pues bien, las empresas deben separar los costos para la elaboración de presupuestos. Aquí se deben dividir en dos. En costos fijos, que son los que se debe pagar incluso si no tiene ventas, por ejemplo, el alquiler. Y los costos variables que cambian con la cantidad de productos o servicios que se venden. Por ejemplo, los costos de envío, los costos de materias primas. Por consiguiente, deberá crear columnas para los ingresos, gastos reales y presupuestos, para que pueda ver cómo funciona el presupuesto en tiempo real. Continuando, un presupuesto comercial es en realidad dos estados financieros diferentes. El presupuesto A puede ser muestra ideal de cómo le gustaría que se vea su cuenta cada mes. Y la segunda, presupuesto B, es cómo realmente se dieron las finanzas durante el mes. Dicho esto, existen dos partes del presupuesto empresarial, los ingresos y los gastos. Los ingresos es la cantidad que ingresará al negocio. Y el gasto es el monto que está en el presupuesto para lo que gasta en cada categoría. Entonces, un presupuesto comercial debidamente preparado y actualizado sirve para varios propósitos. Primero, es para planificar las necesidades que usted tendrá al iniciar su negocio. Tal vez este sea el aspecto más importante, ya que siempre necesitará saber cuánto le costará abrir su negocio y cuánto necesitará para mantenerlo a flote. Usted deberá saber cuánto gastará en inventario, muebles, accesorios, computadoras, software y los costos de encontrar y asegurar la ubicación para su negocio. Por este hecho, los presupuestos enumeran todos estos gastos e ingresos en sus documentos de fácil referencia. Aquí será útil para que usted y cualquiera sea el posible financiador podría revisar. Una vez que una empresa está en funcionamiento, todavía hay momentos en los que se necesitará un presupuesto. En otras hojas de cálculo financieras, para obtener un préstamo comercial, este cálculo se llama el profit en los statements o el business plan. Probablemente necesitará pedir dinero prestado para el startup. ¿Qué es un startup? Esta es una empresa joven fundada por emprendedores decididos a desarrollar un producto o servicio único y llevado al mercado. Este presupuesto le mostrará a su prestamista cuánto necesita y cómo será la situación de flujo de efectivo en los primeros tres años de su negocio. Un presupuesto razonable puede aumentar su credibilidad ante un prestamista, ya que si pide una cantidad exagerada sin fundamentos, lo más probable es que le nieguen su préstamo. De cualquier modo, usted deberá planificar bien sus gastos. Su presupuesto puede brindarle información sobre cuánto puede gastar cada mes y cuánto sacar de su negocio como salario para poder vivir. Al comenzar, es posible que no pueda tomar mucho como salario, planificando, pero puede ver cómo se ve en el futuro y puede planificar sus gastos de manutención al comenzar. Y por último, conozca su beneficio requerido. Si configura su presupuesto sobre la base de las ganancias requeridas, puede ver cuánto dinero necesitará gastar para cubrir todos sus gastos, incluidos los gastos personales. Un presupuesto de ganancias requerido comienza con todos los gastos que debe pagar cada mes, dejando la ganancia requerida como el número de ingreso necesario para equilibrar el presupuesto. Así es, amigas y amigos, vamos a poner atención a estos videos para que usted siga entendiendo qué significa emprender, qué significa tener su negocio propio. Muchas gracias.